Chicos, bienvenidos. Hoy vamos a tener una guía muy interesante en donde vamos a estructurar aspectos básicos del farmeo de oro, lo cual nos va a ser útil si somos tanto jugadores nuevos como jugadores más experimentados. Acompáñame, veamos este video a profundidad ya que trae mucha temática interesante y en unos muy sencillos pasos. Pero antes, dentro intro. Muy buena gente, bienvenidos al Imperio, aquí Barba Negra y estamos en un nuevo video de farmeo de oro en el canal. Hoy es un video muy teórico, pero esto no quiere decir que el video tenga contenido muy interesante y estructurado. Bien, al inicio solamente les voy a recordar que si es la primera vez que ves un video de mi canal y te gusta el contenido, le des a suscribirte y le des like. Hoy en el video tocaré farmeos grupales, para farmeos grupales, subidas de nivel y el aspecto de comunidad. Te dejo la comunidad de Discord del canal, la cual día a día, gracias a su apoyo, va creciendo y tiene un muy buen ambiente y estamos muchas personas dispuestas a colaborarte para aclarar tus dudas. Bien, empezaremos con esta guía de farmeo. Lo primero que nosotros debemos saber, que normalmente no se menciona, es conceptos muy básicos, como por ejemplo, ítem value. ¿Qué es el ítem value? El ítem value es el valor de un objeto. Punto. Muchas veces nosotros vemos en video guías, tanto en inglés como en castellano, que te colocan en la miniatura 50 mil de oro por hora, 80 mil de oro por hora, un millón de oro por hora, ¿a qué otra te puedo decir? 20 mil de oro por hora. Esto no quiere decir que sean falsos, en algunos casos sí, para simplemente llamar la atención, pero en otros casos es simplemente que se están refiriendo al ítem value. No quiere decir que nosotros realmente vamos a ganar esa cantidad de oro en una hora, que vamos a tener esa cantidad de oro en nuestras bolsas en una hora. Eso para cerrar ese punto. Lo siguiente que deberían de saber es otro concepto que es raw gold. Raw gold es simple y llanamente oro crudo. Esa es la traducción. Estos farmeos se han hecho muy populares, ya que hay grupos de personas a los cuales se sienten muy atraídos por este. Y este tenía muy buenos resultados hasta hace poco que Blizzard lo nerfeó. Ahora, como paso número uno, ya teniendo en claro esto, deberías escoger un reino, un buen reino, mejor dicho. Ya que yo siempre les digo, ustedes pueden jugar en los reinos españoles o en los reinos hispanoamericanos, Keltala, Ragnaros, etc. Para hacer contenido esos reinos son muy buenos, muy, muy, muy buenos, ya que puedes conseguir comunidades para poder hacer todo tipo de contenidos. Míticas, bandas, subidas de nivel, etc. Pero para farmeo, para obtener una mayor ganancia en la relación horas dedicadas al farmeo y oro, porque nosotros vamos a dedicar horas de tiempo para farmear y nuestra recompensa va a ser oro, hunde más buscar un reino de habla inglesa, tanto en el caso de América como en el caso de Europa. Aunque en Europa también hay buenos reinos en Francia y en Alemania, tengo entendido, ¿ok? Bien, una vez tenemos claro esto, cabe también destacar y mencionar que hay que buscar un reino que tenga población media o alta, más no llena. Porque los reinos de población llena tienen una, a pesar de que sean de habla inglesa, pueden ser con una economía muy mala, como por ejemplo Tichondrius en América. Entonces les recomiendo que busquen servidores, población media y o población alta. Cabe destacar que también como estamos próximos al inicio de una nueva expansión, al inicio de la expansión, siempre en todo reino la economía va a ser buena por lo menos los dos primeros meses. Voy a dar un ejemplo en otro video de lo que yo recomiendo, o cómo yo recomiendo analizar un reino. Voy a dejar aquí tanto una tarjeta aquí en el video como abajo en la descripción, un video orientativo sobre cómo analizar la subasta de un reino para nosotros ver si nos sirve o no nos sirve para farmear oro. Luego de que hemos escogido el reino, necesitamos elegir el farmeo. Para ello hay que entender que la mayoría de nuestro farmeo de oro se tiene que orientar hacia la casa de subasta, ya que fuera de la casa de subasta solo nos queda el Raw Gold. El Raw Gold normalmente no funciona en prácticamente cualquier servidor. Yo soy partidario de combinar, de combinar tanto la casa de subasta como el Raw Gold. Si dedicamos unas horas a la casa de subasta, nosotros vamos a poder acumular una gran cantidad de ítem value, la cual a medida que se vaya vendiendo en la casa de subasta, nosotros vamos a obtener unas ganancias muy interesantes. Y para complementar, porque de repente a veces estamos un poco urgidos de oro para tenerlo rápido en nuestras manos, está el Raw Gold. Pasa que el Raw Gold es monótono y al tiempo termina cansando. Y lo que menos nosotros queremos es quemarnos de estar farmeando oro, ya que farmear oro realmente es divertido. Entonces, ¿qué pasa? Debemos elegir un farmeo, para eso están los videos que yo dejo en el canal. Un farmeo en específico, salvo los de Raw Gold, no le van a servir a todos porque los minerales, las plantas, las mascotas, las monturas, las transfiguraciones y los objetos comerciales a cambio de reputación y los consumibles y las comidas, varían de acuerdo a un reino, porque la economía de cada reino es distinta. Deben tener eso muy en cuenta, gente. Supongamos que mi farmeo que yo escogí, vamos a hacerlo de una manera, para tener un ejemplo, digamos que yo escogí menas y plantas de cataclismo. ¿Qué me conviene más? ¿Qué clase me conviene más elegir para farmear minerales y plantas de una expansión antigua? Lo más óptimo, porque la idea es optimizar para obtener la mayor cantidad de oro con tiempo invertido, es utilizar un druida. ¿Ok? Ya que el druida es una clase que nos permite recolectar hierbas sin la necesidad de destransformarnos de nuestra forma de vuelo. Y eso nos da una ganancia de tiempo muy grande. ¿Ok? Luego de que elegimos clase, por ejemplo, si queremos desollar, yo recomendaría, por ejemplo, un cazador. Un druida también puede ser válido, si te gusta mucho la clase, pero yo puedo recomendar un cazador, un demon hunter, un monje también. El monje es muy útil también para los farmeos en grupos, los farmeos grupales tienen que tener en cuenta eso también a la hora de escoger farmeo. Con muchas más personas podemos abarcar muchas más áreas, por ejemplo, matar muchos más NPCs, los cuales nos pueden incrementar de una manera considerable nuestra obtención de oro. Ahora voy a hablar brevemente de addons. Como pueden ver aquí en la pantalla, tengo unos cuantos addons de los cuales suelo utilizar. Por ejemplo, acá pueden ver el hiper spawn. El hiper spawn, este addon lo utilizo yo para hacer farmeos AOE, en los cuales estamos en dos grupos de cuatro, en los grupos 2x4, y estamos matando constantemente para poder contar las muertes y el oro que vamos recogiendo. Por este otro lado tengo el loot appraiser. Este está muy bueno cuando estamos farmeando transfiguraciones o cuando estamos farmeando volátiles y podemos ir viendo cuánto e-level se nos va sumando. Este addon tiene una pequeña falla ya que a veces cuando caen objetos grises o objetos blancos, los cuales no valen nada, pero siempre hay alguien en la subasta que los coloca con un precio elevado, ya bien sea para pasarse oro o bien sea para cualquier otra cosa que lo necesite, altera nuestra percepción de oro de lo que vamos recolectando acá, ya que este addon trabaja directamente o a la mano con este otro que está acá, que es el Trader Skill Master. Este addon, digamos que nos va a dar una percepción de cuánto oro hemos ganado o perdido en este reino, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una guía que pronto la voy a hacer de este addon. Ya hay varias, pero no son completas en internet. Este addon nos va a incrementar mucho nuestra ganancia de oro, ya que nos va a dar precios a tiempo real de los farmeos que estamos haciendo. Bien. Y cuando nosotros nos dediquemos a hacer crafter, que eso lo voy a tocar más adelante, también nos va a dar la idea de que nosotros podemos ganar o perder mucho oro haciendo un proceso de crafting, ¿ok? Vale la pena mucho usar este addon. Este otro addon que ven acá es el Recon. Este addon es más que todo para hacer PVE, pero también sirve para medir el daño tuyo y de los miembros de tu grupo. Yo lo utilizo más que todo cuando estoy farmeando con personas haciendo farmeos de hiperspawn. Este que ven acá arriba se llama el Farming Bar, ¿ok? Es un addon que nos permite, por ejemplo, si nosotros estamos farmeando estas carnes, las colocamos acá y podemos ir viendo a medida que nosotros vayamos recolectando las carnes, podemos ir viendo en esta barra la cantidad de carnes que nosotros vamos teniendo. Por ejemplo, aquí voy a colocar una amena. También sirve para cuando estemos colocando minerales, plantas, etc. Bien, ¿qué otro addon voy a recomendar? Aquí tengo en mi sistema de addon, si nosotros queremos farmear mascotas, podemos ver acá el Rematch. El Rematch nos va a dar el precio de las mascotas. Este tema de las mascotas, tengo que hacer una guía introductoria y una guía al mundo de las mascotas. Por ahora hay varios addons para el tema de mascotas. Hoy solamente voy a tocar el Rematch. El Rematch nos permite ver en esta interfaz el valor de cada mascota. Otro addon el cual quiero compartir con ustedes es este, el GatherMate 2, ¿ok? El GatherMate 2 es un addon que nos permite obtener una data de manera gráfica en nuestro mapa de las menas y plantas que hemos recolectado en un farmeo anterior. Es muy cómodo ya que entonces luego de que nosotros hayamos farmeado una zona, solamente debemos repetir la ruta que ya hemos hecho con anterioridad y ahí vamos a obtener ya resultados porque simplemente ya sabemos dónde están apareciendo tanto las menas como plantas que estamos farmeando. Otro addon que me parece muy interesante es el Auto Sell and Great Repair. Este addon simplemente vende automáticamente los grises, los objetos grises que no tienen ningún tipo de valor y repara nuestra armadura cada vez que nosotros accedemos a una tienda o utilizamos esta montura que es el Mamut, ¿bien? Y ahí está. ¿Ven que se vendieron varias cosas de la mochila? Eso fue básicamente por este addon, ¿bien? Otra cosa interesante está, por ejemplo, vamos a separar aquí uno, dos, tres. ¿Bien? Yo, por ejemplo, tengo aquí cuatro aletas de Moorlock. Si yo le doy aquí, añadir a la lista de basura y le doy a este botón, se venden las cuatro. Eso es por este addon también que les voy a compartir. Este addon que está aquí, Sell Junk, nos permite hacer eso que acaban de ver, ¿bien? Y a veces cuando nosotros queremos comprar muchas cantidades de algo está este Buy Em All. Este addon es más que todo para personas que se dediquen al crafteo. Ahora nos toca hablar sobre métodos de goal making. Para los que son más antiguos en mi canal, esto les sonará, ya que yo divido en tres los tipos de goal making, que está el farmer, el crafter y el especulador, que es el flipper, ¿ok? Primero nosotros tenemos que ubicarnos cuál de estos tres nosotros somos. El farmer es la persona que disfruta de estar recolectando transfiguraciones, menas, plantas, mascotas, objetos de reputación, etc. y los coloca en la casa de subasta esperando obtener un resultado, un beneficio en oro. El crafter, que ahí es donde estoy tratando de ubicarme yo actualmente, es una persona que compra en la subasta, transforma y recoloca eso en la subasta y obtiene ganancias por ello. Por ejemplo, pueden ver, y lo voy a dejar aquí en los comentarios, y dejaré también en la tarjeta, un video de alquimia, el último video de alquimia, en el cual yo utilizo objetos que he farmeado, pero también sirven con objetos que he comprado, y utilizo una habilidad de alquimia que se llama maestro transmutador, el cual me permite obtener un beneficio extra al transformar minerales en barras, con la profesión de alquimia. Eso a veces salta por dos, salta un por tres, hasta un por cinco, y eso nos puede dar mucho beneficio. Otro ejemplo sería comprar los materiales de una montura, ya que la receta de dicha montura es muy difícil de conseguir, crear la montura y colocarla en la casa de subasta y obtener una gran ganancia. Estos son dos ejemplos muy sencillos de cómo ser un crafter, bien, y un especulador o flipper es una persona que va a la subasta, compra muchas cantidades de un objeto de la subasta y le coloca un precio muy superior al precio en el cual ellos lo habían comprado, bien, comprar y vender más caro, básicamente. Otra cosa que quiero mencionar es que métodos para obtener oro, o mejor dicho, para obtener oro nosotros nos vamos a valer de monturas, de pets, de farmeos de recolección, de transfiguraciones, de raw gold, y muchas veces también jugando simplemente el juego, haciendo cierto tipo de misiones, podemos obtener por cofres de reputación oro de una manera muy fácil. Entonces todo esto lo voy a ir tocando en videos aparte, para que este video no sea tan extenso. Recuerden que esta video guía va muy orientada hacia personas nuevas. Recuerden también lo que les dije, que voy a dejar dos videos más orientativos, para que esto quede más claro si eres un jugador nuevo. Y sin más, me despido esperando que este video te haya sido de utilidad. Y recuerden que el tiempo es oro, colega. Adiós. 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 Adiós.